Luz viene mañana. Ella ya era adolescente. Estamos acá. Buenas, buenas. Qué ropa más cute. Me voy a quitar la mochila porque se va a ir a poner otra a la casa. Ya que se va a la casa a ponerse también el zapato. Y bueno, se iba rápido para allá arriba. Esa va a ser la parte final, amigos. Ya que bien. Yo ya soy grande. ¿Qué importa? Una ropa. A mí me gustan las ropas. Perdón, ¿por qué me la quito? Esa era ropa ya con arañeta. Ay, qué bueno. Ya soy una chica grande. Porque ya estaba vieja ella. Y... Ah, no. Un pelo. Con un... Con un... Una bebé que ya esté hecha. Uy, qué bonita. Me encanta. Está muy bonita. Ok. Uy, mire. Diferente color. What? Eso es una especie de ojitos. Bueno. Y así nos quedó la parte final. Esa fue la parte final. De la bella historia. Los amo, momo. Bye, bye. Adiós. Adiós. Chau. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.